¡Ay me lo vas a ver! Algo delicioso viene a continuación. Aparte del nacho. El nacho es delicioso también. ¿Cuánto valen vos? Háblanos niña Yasmín, ya que usted dice que nosotros esperan que no la dejen hablar a estas bichas. Ahorita aprovecho. Que no la dejen hablar. No, aquí hemos venido. La garita palmera. ¿Pero si están bonitos? Sí también el nacho, veníamos por tacos. ¿Y cuál es la página que ustedes miran? Está emocionada. Dile miro, ¿cuál es la página? Las dos. Cálmela, cálmela, que no es pan del cúnico, como dijo el chavo. Chica con estilo. Chica con estilo. Mmm. Pues sí, contado dijo. Que acabamos de ir buscando de los tacos. Pero que grande, es el nacho. Veníamos ahora por los tacos, pero... También veníamos por los nachos. Tranquila. Estoy impaciente. Mira. Oh yeah, baby. Pues ya lo puedo abrir vos. ¿Qué es Paty? Esta Paty parece niña. No sé, no entiendo. No entiendo. Tiene que encargar un chai. ¿En qué? Un chai. ¿Qué? Un chai. 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 ¿A dónde lo encargó ella chica? ¿Por dónde? El qué? Lo encargó el bolado. Un chai dice. Un chai. ¿A dónde lo encargó ella? Un chai. Un chai. Un chai. ¿Cómo se llama? Un chai. Un chai. Un chai. Un chai. Disfruta de los ricos. Bikini solo en chai. Movie. ¿Qué? No. Aguilar. Vienes porque lo van a. De verdad. Porque quieren ganar ya ahí. Pero bueno. Vaya. Señores. Se viene una sorpresa. Que todos esperaba como nosotros. Ya nos encontramos en verano. Sí, chicas. ¿Cuándo las van a mandar a los suscriptores para Shane? No, no las van a mandar a los suscriptores. Me manda a los suscriptores para Shane. pero si quieren mandar un regalo de este volado mientras la parte de un lado el sueño no puede apurele no la parte después de esta vez ¿Qué colección está haciendo de la música? ¡Está Shane! Si se vuestra de Shane hubieran hecho el vestido ¡Ay no! ¡Saca de joven! ¡Ay no! Es que ya no mueve mucha Ya sé, cuáles son Es uno que... ...que las tienes que... ...tienes pero se van a meter por las... No sé... Son estirables ¡Mmm! Ahí está, a ver... ¡Qué bonito! Esto ya cuando ya uno lo pone ya queda así Así ¿Y es camisa? No es un body Para poner con pantalones Por eso... Porque si era bikini o sea no le va a tapar nada No, eso es como... Párese y póngaselo Mídaselo ¿Está así? No... Es que ya me imagino como me voy a ver con un short al día a la playa ¡Ay ya! ¿Qué? Mira aquí es una la destraba, miren... Ya estuvo... Es que el deseo de tocar las bolsas tiene Vaya señores, viene bikini, 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 bikini... Ay no... Es la tela yo pensé que era diferente Y es bien ralita, eh ¿Cuánto vale esto? Esto vale... no sé si 16... Perdón... Me daba gato, teléfono Ropa para niños... No sé de casa... Es una empresa que... Es grande... Compran las bolsas... Veo ya que las bolsas... ¡Ay! Así que la vi yo una por una ahorita... ¡Uy! Es chavalito... ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuánto cabalito le va a quedar señoras y señores? Sí... La falda viera como... ¿Alistando ya para el verano, Pati? No... Veo... Y le vino el cabalito... De la otra semana... ¿Ah? De la otra semana, semana sí... Ah, pero es que... A mí sí... Pero este es este... Falda... Falda pegadita... Sí... Vaya, guau... Tiene el trajecito... Así... Ve... Guau... Se ve preciosa... Muchachos... Hola... Ah, bueno que está ya debajo de la bolada... Está bonito... La boca... Vaya, guau... ¡Vaya, guau! Destapando los regados de Chen... Esto se lo voy a poner el lunes... Vamos a ir a aeropuerto... ¡Ja, ja, ja! A aeropuerto... ¿A quién me voy a traer, hija? ¿Eh? A una señora... ¿Qué fue el nombre? Este... Qué bonito... Ay... Como uno... Los hijos lo miran lindo... O lo que sea... Se mira bonito... Me voy a traerlo... Me voy a traerlo ahí... ¡Sí! Bueno... Ahí está entonces... El de Wendy... Sí... Ah... Sí... Es solo para vos... Solo para mí... ¡Uy! ¡Uy! A ver si me va a quedar... Ay, qué... Dios santo... Qué chiquitito... Wendy, por el amor de Dios... ¿Qué? ¡Yo! ¿Ah? Yo no he dicho nada... Yo... ¿Quién? Es que va a traer la pala... Es que va a traer la pala... Es que va a traer la pala... Es así, hija... Sí, pero va a traer la pala... ¡Ah! Ah... Pues bien... Como usted es chiquita... ¿Qué talla es? ¿Qué talla es? Hoy sí me la van a quitar... ¡Ah! ¡Ah! Estoy resignado ahorita... Es como un rojo... Qué bonito... No, ya no... Este color sí le queda bien a él... Sí... Este color sí le queda súper bien a él... Era bonito... Por Chele... Ajá... ¿Y usted es Tireña, va? ¿Usted es Tireña, va? ¿Usted es Tireña, va? ¿Usted es Tireña, va? No... 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 Usted es Tireña... No... No... Es que la... 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 Es que yo igual... Yo... Yo vine de la garita... No sé más... A ver qué era... Pijos negros... Mientras tú los cortas... Aquí ya... Vaya... Mira vos... Chele... Mira cómo... como el sol o sea la playa el color de la playa más fuerte y los salitres como salito también va como el vuelo es como salir un villano volado de hierro pues sí está bueno para cuándo hija vaya pero no es para los vídeos se quedó se quedó se quedó con los bikinis pero usted quedó como usted una adicta a los bikinis por eso ella es adicta a los bikinis yo tampoco no hay gente porque yo se los doy a mis hijas porque tengo tres son tres y o sea ya el gasto es más mucho pues ya los gustos ya no me los doy piensa y repiensa antes de tener mis hijos bueno pues los vamos entonces no me lo he escuchado no me lo he escuchado Plutón